Hola a todos, mi nombre es Alejandro Cruz, soy máster en ciencias y teledetección. El día de hoy vamos a hacer un compendio de videos para generar lo más cercano a un software a partir de macros. Para ello tú sabes que las macros son una herramienta esencial para el software Excel. El software Excel está enfocado a hojas de cálculo, operaciones estadísticas, operaciones de base de datos, reportes, etc. Entonces a partir de las macros un usuario puede sintetizar varios pasos que le llevaría a generar un reporte, algún tipo de operación matemática, etc. Entonces vamos a empezar con una técnica muy sencilla para que logres aprender y hacer un software de acuerdo a los criterios que a ti te interesan. Por ejemplo en economía, en actuaría, en contabilidad, en sistemas de información geográfica, en ecología, etc. En el ámbito que a ti te interesa puedes llevar a cabo esta serie de pasos. Para ello pues vamos a abrir un Excel normal, en este caso yo tengo el Excel 365 que es la versión disponible para los universitarios. Pero puede ser el Excel que tú tengas a la mano. Entonces una vez que abra el Excel te vas a ir a la sección de opciones y en la parte de opciones tienes que ir al apartado de personalizar cinta de opciones. Y vas a activar el apartado de complementos. O para fines prácticos puedes activar todo lo que te aparece en esta sección. Que es lo que va a hacer, que te va a permitir ver todas las herramientas que tiene disponible tu equipo. A lo mejor puede que tengas un complemento descargado de internet o que te haya pasado un compañero, pues va a aparecer en este apartado. Entonces ya que le hayas dado a activar a complementos, en mi caso ya está activado, simplemente le vas a dar a aceptar. Una vez que le das a aceptar va a aparecer en este apartado de aquí y vamos a darle en programador, que es la parte que nos interesa. Y vamos a ir a Visual Basic. En Visual Basic nosotros vamos a generar lo más parecido a un mini software, decíamos. Entonces, si tú recuerdas un software como cualquier otro, por ejemplo, abriendo la hoja de Excel que está sin una hoja de principio. Podemos ver un menú archivo, un menú inicio, insertar, disposición de la página, fórmulas, etc. Entonces nosotros vamos a hacer que nuestro mini software tenga lo más parecido a estas características. Entonces, para empezar a hacer todo ello vamos a crear una hoja de Excel, un nuevo archivo. Entonces le decimos que queremos una hoja en blanco, automáticamente te lo agrega y vamos a regresar a Visual Basic. En Visual Basic ya se nos activaron unos botoncitos. Vamos a ir al apartado de insertar. Vamos a insertar un User Forms, que es la ventanita con la cual vamos a poder observar nuestras operaciones, nuestras macros, etc. Y vamos a ver nuestra ventana, el tamaño que te agrade. De preferencia, ajústalo a una resolución de 1366, que es la versión de las computadoras que salieron aproximadamente del 2010, 2012, etc. ¿Por qué? Porque si tú tienes una resolución de 1920 puntos, para el caso de una ventana con esas características, va a parecer como que no se ve completo en una resolución más pequeñita. Yo voy a decirle que este es mi tamaño ideal. Entonces, este va a ser mi ventana del software como tal. Y vamos a ir agregándole características. Entonces, yo voy a decirle que quiero las siguientes características. Como decíamos, en función de menús. Por ejemplo, el Visual Basic es un software. Tiene un menú de archivo, edición, ver. Pues vamos a agregar algo similar a ello. Entonces, vamos a agregar un apartado de menús. Como lo notese, notese que este pedacito de barra que acabo de agregar aparece o tiene similitud con este que vemos aquí, de Visual Basic. También tiene similitud con el Excel que tiene inicio, insertar, etc. Entonces, para fines prácticos, tú puedes ir agregando nuevos menús. Por ejemplo, vas a agregar una nueva hoja. Es decir, donde te permite agregar nuevos botones. Vamos a agregar de momento unas cinco hojas. Y vamos a copiar el formatito, por ejemplo, que tiene Excel. Tiene un menú archivo. Vamos a decirle que es archivo, inicio, insertar. Entonces, vamos a cambiar nombre. Le vamos a poner archivo. Y de momento vamos a dejarlo así. Este se va a llamar inicio. Es decir, toda la parte de las características esenciales que va a hacer tu mini software. Y acá le vamos a anotar insertar. Y yo voy a agregar un comando de estadísticas. Porque es una rama que me gusta mucho. Estadísticas. Vas a ir agregando todos los botones que a ti te llamen la atención. Voy a agregar un botón que parezca como este, por ejemplo. Voy a agregar un apartado que se llama reportes. O reporte, está bien. Reportes, reporte. Y voy a terminar. A partir de ello yo ya tengo mi ventana. Mi ventana en el menú archivo va a tener un conjunto de botones. Es decir, por ejemplo, en archivo aquí tiene un combo box. Es decir, está desplegando opciones. Con la cual, entonces yo voy a agregar unos botones para cada uno de mis menús que yo tengo. Entonces voy a ir al apartado de herramientas. Que es esta cajita de aquí. Si tú el cuadro de herramientas no lo encuentras, en este apartado lo vas a encontrar. Dice cuadro de herramientas. Y vamos a activar el apartado de botones. Entonces voy a agregarle botones de comando. Y voy a agregar unos botoncitos pequeñitos. Como tiene la función de simular estos botones de acá. Pues van a ser más o menos de ese tamaño. Vamos a agregar cinco botones. Puedes ir copiando y pegar las veces que necesario. Entonces dale control V cuatro veces. Y ve ajustándolos a la sección que sea de tu agrado. Entonces yo voy a agregar que tenga un espacio más o menos de una barra de lo que aporta mi Visual Basic. Y tengo aquí mis cinco botones. Estos botones van a tener funciones que van a ser distintas operaciones. Entonces vamos a agregar esos cinco botones. Lo vamos a copiar a nuestro menú inicio. Lo vamos a pegar por aquí. Le das control V y automáticamente está copiando todos los botones. Entonces una vez que lo copies, ajústalo a la posición que sea de tu agrado. Lo mismo vas a hacer para el menú insertar. Bueno, una disculpa por ir hablando un poco rápido. Pero es para que el video quede lo más ameno y puedas aprendértelo lo más rápido posible. Entonces vamos a ir al apartado de reporte. Dale un clic por afuera y automáticamente te deja el archivo. Entonces yo voy a empezar a programar mis datos. Tengo aquí mi menú inicio. Entonces aquí va a aparecer un conjunto de datos. Voy a decirle que va a aparecer un cuadro de lista. Entonces voy a dejar de momento mi cuadro de lista. De todas maneras, si decides cambiar de opinión de manera... ¿Cómo se llama? Más adelante, pues puedes eliminarlo. Nótese que ya tienes una similitud con un programa. Entonces vamos a ir al menú inicio. Que a mí me gusta empezar a programar con mi menú inicio. Entonces voy a ir al menú inicio. Y voy a decirle que este botón genere datos. Por ejemplo, yo aquí le voy a decir que me cree una nueva hoja de Excel. Entonces aquí le voy a poner New. Voy a darle doble clic. Y automáticamente me activa la sección de edición. Entonces voy a decirle New. Este botoncito va a tener la función de crear una hoja nueva. Y decíamos, vamos a aprender de la forma más sencilla posible. Entonces vamos a utilizar el comando Grabar Macros. Por si te cuesta utilizar sintaxis, etc. Si vas empezando, pues es la mejor manera de ir aprendiendo programación. Nos vamos a ir a la sección de programador. Vamos a decirle Grabar Macro. Y vamos a ponerle de nombre Macro1. Está excelente. Sin embargo, vamos a cambiarlo a crear hoja. Le vamos a decirle que se guarde en este libro. Le vamos a dar Aceptar. Y nótese que ya está activado el botoncito de detener grabación. Quiere decir que a partir de ahorita, todo lo que yo haga en Excel, el mismo programa está grabando un instructivo. Simplemente vamos a darle clic a este botoncito que es crear un nuevo libro. Listo. Automáticamente, el programa ha creado un nuevo libro. Bueno, una vez que hayamos hecho clic en este botón, le vamos a dar clic en Detener Macro. Y automáticamente ya nos guardó el código para crear una nueva hoja. Nótese que aquí tú tienes el apartado de módulo. Entonces, aquí en el apartado de módulo, tú vas a copiar este pedacito de código. Este es el único que nos interesa. Y vamos a pegarlo en nuestro formulario, en el botoncito de New. Simplemente le das doble clic y solito te va a activar la sección. Entonces, simplemente le vas a dar clic en Guardar. Y automáticamente te está activando nuestra ventanita. Si a nuestra ventanita le damos clic a los botones que no tienen código, pues nótese que no está haciendo nada. Sin embargo, si tú le das clic en el botón New, ya te genera nueva hojas. Nótese. Acá te genera una hoja 5, una hoja 6 y así sucesivamente. Entonces, nuestro programa ya está teniendo función, una función muy sencilla. Vamos a regresar. Vamos a ir al comando, el botoncito 2. Y en el botoncito 2 le vamos a llamar que se llame Balance. Entonces, simplemente le vamos a dar doble clic y vamos a escribir el dato que quieras hacer. Por ejemplo, aquí yo le voy a poner este estadística. Este estadística. ¿Listo? Y quiero que este botoncito de estadística haga lo mismo que si yo aplicara un botón por aquí, ¿no? Si yo doy clic a... ¿Qué se me ocurre? Si yo doy clic en cualquiera de uno de estos botones, pues por ejemplo, me puede abrir otro cuadro de diálogo. Vamos a buscar un botoncito. Por ejemplo, este Fuentes Recientes. Entonces, si yo le doy clic a Fuentes Recientes, me va a buscar la tarea con la cual fue programada, ¿no? En este caso, me activa este cuadro de diálogo. Yo quiero que me haga esto en mi software. Entonces, para ello, pues hay que crear la ventanita que va a abrir. Entonces, nos vamos a ir al menú Formulario y vamos a insertar un nuevo Forms, que se va a llamar User Forms 2. En este caso, este botoncito, pues va a ser un cuadro de diálogo. Vamos a ajustar al tamaño que tú consideres necesario y vamos a agregar nuevamente texto. En este caso, vamos a empezar ahora a utilizar descripciones. Vamos a decirle que este botón son las estadísticas. Estadísticas. Ajustalo al tamaño que tú consideres necesario. Yo le voy a decir que son estadísticas de contabilidad. Una vez que tenga el dato, le puedo cambiar de letra más grande, color, etc. Eso lo puedes ajustar en este apartado de aquí. Para fines prácticos y de tiempo, pues vamos a dejarlo así. Entonces, tengo mis estadísticas de contabilidad. Yo le voy a indicar que aquí en estadísticas de contabilidad, el usuario va a tener que hacer registros. Entonces, voy a agregar mis botones finales. En mis botones finales va a estar el comando de cancelar. Los botones que siempre has visto en cualquier software. Voy a agregar otro botón. Puedo copiar ese botón como lo hicimos hace rato. Voy a ajustarlo a mi ventana. Y este se va a llamar ayuda. Este de acá se va a llamar aceptar, que es el que acepta todo lo programado en la hoja. Entonces, listo. Ya tenemos los botones esenciales. Ahora bien, vamos a agregar aquí que en estadísticas de contabilidad, el usuario va a agregar sus datos. Entonces, aquí donde va a agregar sus datos, él va a tener la tarea de entregar e ingresar datos y el mismo software le va a dar las estadísticas de reporte. Entonces, vamos a agregar texto. Sin embargo, para fines prácticos, vamos a utilizar la esencia de la contabilidad. Vamos a darle clic derecho a este y le vamos a decir quitar. Vamos a agregar el comando esencial de programación. Que tú ya sabes que hay entradas y salidas. Entonces, hay que dividir nuestra ventanita. Vamos a utilizar los frames para indicar cuáles son nuestros archivos de entrada. Es decir, estos van a ser nuestros inputs. Podemos editar desde acá. Vamos a poner la entrada de datos. Aquí el usuario va a digitalizar datos. Y en este apartado de acá, el programa le va a arrojar resultados o salidas. Bueno, este botón no era. Le vamos a dar clic derecho. Le vamos a dar quitar. Y vamos a activar el de frames. Simplemente seleccionamos. Ajustas a tu ventana. Y acá le vas a poner que son salidas. Igual puedes editar desde aquí. Entonces, vamos a editarlo. Salidas. Archivos de salida. Le vamos a poner. Archivos de salida. Listo. Y aquí en archivos de salida, nosotros le vamos a decir que queremos que nos agregue el activo de la empresa. Entonces, le vamos a poner aquí. Activo de la empresa. Listo. Vamos a ajustarlo a nuestra ventana. Por ahí queda excelente. Y bueno, hay un error de redacción. Entonces, vamos a ajustarlo. Y acá el usuario va a tener que digitalizar los datos. Para ello vamos a utilizar un cuadro de texto. Entonces, aquí él va a tener que anotar un dato. Y en un siguiente apartado, pues, va a tener que registrar el, no sé. Vamos a decirle que va a indicar el tipo. Entonces, el tipo, pues, vamos a decirle que va a ser el modo texto. De momento estamos practicando con estos dos botones, ¿no? Entonces, acá va a poner el tipo y le va a, lo va a anotar en este cuadro. Y en, y aquí, pues, le va a indicar que es tipo. Entonces, le decimos que es tipo. Después vamos a ir jugando con combo box, con cuadro de lista, etcétera, ¿no? De momento estamos con la parte más básica posible. ¿Ok? Entonces, ajustas a tu ventana. Tienes los datos. Y vamos a copiar estos dos datos. Para optimizar tiempo, copiamos. Y vamos a pegarlo por acá. Solamente que vamos a cambiar la, ¿cómo se llama? El tipo de archivo que yo quiera. Entonces, aquí vamos a tener los pasivos. Damos un clic afuera. Volvemos a editar. Y acá vamos a tener pasivos. Va a ser en singular. Y también en pasivo le vamos a indicar el tipo. Y podemos ir a, ¿cómo se llama? Ir jugando con nuestros espacios. Entonces, aquí le voy a poner que ingrese la cantidad de pesos. Ingresar. Bueno, más bien el nombre de la empresa. Vamos a ponerle por acá. Nombre de la empresa. Y vamos a ir ajustando nuestros datos hasta que quede excelente. Voy a copiar este. Le voy a dar copiar. Le voy a dar pegar. Y voy a indicarle que quiero el periodo. Entonces, aquí voy a editar. Nótese que una vez que la agarras práctica, es sencillo. Entonces, copias y pegas estos botones. Como no tienen función, pues ya nos permite andar jugando, ¿no? Entonces, vamos a indicarle que lo queremos un cuadro más a la izquierda. Listo. Aquí ya lo tenemos. Esto se tiene que alinear a la parte izquierda tuya. Listo. Entonces, ya una vez que lo tengas ajustado, vamos a centrarlo al tamaño que uno considere correcto. Aquí ya tengo mis botones que el usuario va a tener que insertar y acá nos van a dar el reporte. Cuando yo le dé a aceptar, automáticamente me va a sacar las estadísticas de acá. Por lo tanto, acá en nuestros archivos de salida vamos a agregar las estadísticas muy básicas, las descriptivas. Entonces, vamos a agregar nuevamente. Entonces, acá me van a aparecer los datos. Nosotros le vamos a decir que agregue el nombre de la empresa, el activo de la empresa. Tipo, por ejemplo, un activo que forma una categoría 1. Lo registra, me lo manda a una base de datos. Registra otro tipo de activo, me lo manda a la base de datos. Y lo mismo para la empresa. Registra un tipo de pasivo, lo anota. Otro tipo de pasivo y lo va a anotar. Entonces, aquí me va a dar las estadísticas. Pero, como decimos que lo va a agregar en una hoja de... ¿Cómo se llama? Una base de datos, entonces requerimos nuevamente un multi-patch. Entonces, vamos a agregar nuestro multi-patch por aquí. Y en la primera página le vamos a decir que son estadísticas, ¿no? Estadísticas descriptivas. Descriptivas. Le voy a dar a aceptar. Y en el segundo, pues va a ser la base de datos. Entonces, le voy a dar a cambiar nombre. Base de datos. Listo. Le vamos a dar a aceptar. Y en el primero, pues decíamos que queremos los más sencillos que conozcas. Entonces, vamos a tener primero un valor mínimo. Vamos a ir copiando. Control-C, control-V, control-V. Mínimo, promedio y máximo, ¿no? Entonces, voy a copiar esto dos veces porque lo mismo lo quiero con... Este... Con pasivos. Entonces, más o menos que quede por aquí. Bueno, vamos a dejarlo de momento así. Y ahorita vamos a ajustarlo conforme a nuestro texto, ¿no? Voy a decir mi label 8 que se copie seis veces. Control-C, control-V cinco veces. Dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Voy a ir ajustando a mi ventana. Que sea por aquí. Siguiente por acá. El siguiente por aquí. Bueno, este me faltó un poquito. Listo. Esto van a ser por acá. Bueno, por ahí mi ratón ya anda fallando. Aquí está excelente. Y me faltaron, ¿no? Entonces, voy a darle otra vez control-C, control-V y control-V. Listo. Y aquí yo tengo mi... Este... ¿Cómo se llama? Mínimo de pasivos. ¿Cuál de los tres fue el valor mínimo? Vamos a ponerle mínimos, ¿no? Para que quede más excelente. Entonces, le ponemos mínimo. Y yo creo que va a estar... Yo creo que inclusive no fue el valor... Bueno, la estrategia más óptima. Pero lo vamos a dejar así. ¿A qué me refiero? A que podría copiar dos veces estos textos. Porque es lo mismo con pasivo. Inclusive, para que no te quedes con la duda. Esto es con lo que me refería a optimizar procesos. Entonces, esto lo voy a pasar por acá. Lo copio. Y voy a decirle que... Mi label 8 se va a convertir en pasivos. Y... Bueno. Todos son label 8, ¿no? Por el momento. Y este va a ser... Activos. Activos. Listo. El de pasivos... Para que tenga la misma esencia de... Mi... Ventana de entradas. Pues primero que sea... Activos. Pego por aquí. Este de momento se va. Voy a bajar tantito. Este de listo. Este también se va. Se va. Y ya tengo mi ventana, ¿no? Y por acá le voy a decir que si quiere exportarlo a PDF... Bueno. El usuario pues puede... Bueno, yo creo que es muy sencillo, ¿no? Pero... Pues... Esa sería la forma. Y acá voy a tener mi base de datos. Entonces... En mi base de datos, pues va a tener nuevas cosas. Vamos a agregar que... Vamos a agregar que acá va a tener un comando tabular. Entonces busco el comando tabular barra de tabulaciones. Entonces aquí voy a anotar mis tabulaciones. Y aquí va a agregar mi tabulador 1, ¿no? ¿De qué? De mis estadísticas descriptivas. Entonces... Así está bien que sean tabulados. Listos. Y ahora ya no más falta agregarle datos. Bien. Vamos a guardar este botoncito primero. Y vamos a cambiarle nombre. En UserFone se va a llamar estadística. 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 Listo. Y de nombre... También quiero que se llame... Bueno, en la selección exacta... Quiero que me seleccione la ventana. Listo. Entonces tengo mi estadística. Mi UserFone2. Que dé. Le voy a cambiar el nombre. Porque quiero que diga... Estadísticas descriptivas. De una empresa. De la empresa. De la empresa. De la empresa. Listo. Y bueno, a mi... Al primer botón. Pues ese le voy a poner... Este... Inclusive... El título del... El título del mini software que vamos a crear. Como estamos empezando. Pues vamos a dejarlo mientras como UserFone1. Y al final le cambiemos el nombre. A menos que se requiera en algún paso esencial. Entonces... Ya tengo mi... Ventanita. Voy a guardarlo. Y bueno, voy a guardar... Voy a guardarlo como... Este... Software... Software Excel. Vamos a ponerle como MacroSoftware. Software Excel. Vamos a ir aquí al tipo. Vamos a decirle que lo guarde como libro... Habilitado para macros. Este archivo es un punto muy importante... Porque nos permite la edición de nuestro programa. De lo contrario... Podríamos llegar a perder nuestros UserFone. Entonces vamos a guardarlo para continuar en el siguiente paso. Y la última... Apartado que me aparecía... Es porque tienes que guardarlo como Visual Basic. Entonces... Ya que lo hayamos hecho de guardar y aceptar... Bueno... Le dimos así de rápido. No hay problema. Vamos a ir a nuestra ventana del UserFone1. Y vamos a decirle que aquí... En el botoncito de Estadística... Va a tener la función de... Leerme el botoncito que acabamos de... Crear de Estadística. Entonces le vamos a decirlo a... Estadística. Tal cual como aparece en el nombre aquí. Entonces le vamos a poner Estadística. Y le vamos a poner Estadística a la Vista. Entonces le ponemos Estadística.Vista. ¿No? Show. Bueno... Ya me está leyendo aquí el comando. Le voy a dar guardar. Y decíamos... Si yo me miso mi ventana... Y obviamente necesito mi Excel de base... Acá lo tengo. Tengo mi mini software. Tengo mi menú archivo e inicio. ¿No? Los inicios ya tienen cositas. Entonces... Me voy a New. Me crea una hoja. Ese ya lo hacía. ¿No? Si yo presiono a mi botón de Estadística... Me tiene que desglosar la ventanita que acabamos de crear. Vamos a ver si lo hace. Listo. Nótese que aquí ya me está pidiendo los resultados... Para aceptar, ver la base de datos, etc. Entonces... Para esta clase de diseño de mini software... Pues son las puras ventanas. En una siguiente clase vamos a seguir programando... Tipos de botones. Y después le vamos a ir agregando datos. Es decir, códigos y algoritmos. Bien. Nos vemos en el siguiente video. Que tengan un excelente día. ¿Respícate un? Vamos a ir agregando a las minas. ¿Respícate un? ¿Respícate un? ¿Respícate un? ¿Respícate un? ¿Respícate un?